Pues lo que he expresado ha sido público, lo he dicho aquí. Si eso es enjerencismo, pues creo que es una exageración. Sin embargo, pues como son parientes los conservadores de todos lados, pues saben muy bien. Además, si hay una injusticia en cualquier lugar del mundo, no, ni modo, que no puede uno opinar. ¿Varios gobiernos en el mundo han reconocido ya la llegada de este nuevo gobierno? ¿Por qué ellos consideran que está pegado a la Constitución todo lo que ha sucedido? Sí, son varios gobiernos, pero México es México. Y somos libres, y somos independientes, y somos soberanos, y tenemos una tradición de política exterior, y no nos gusta el seguidismo. ¿Sigue también el ofrecimiento de asilo para Pedro Castillo? Sí, claro, es parte de nuestra tradición. No, y ¿cómo se me va a olvidar de que cuando fuimos a rescatar a Evo, las élites del Perú nos prohibieron el uso del espacio aéreo? ¡Gracias! ¡Gracias!